Es maravilloso Saber Que Jesús murió por mí Es maravilloso Saber Que Él me salvó Por amor Se entregó Por la gloria mereces Mi Señor Digno de adoración Gloria al Creador Mi Redentor Mi Salvador Juntos adoremos al Rey Demos gloria a Él Pues Él tiene poder Todos con unánime voz Demos honrar Señor Él merece Lo Aunque nada yo soy Elevo mi voz En adoración Y con esta canción Yo te alabo Señor Con el corazón Gloria al Creador Gloria al Creador Mi Redentor Y Salvador Juntos adoremos al Rey Demos gloria a Él Pues Él Pues Él tiene poder Todos con unánime voz Demos honrar Señor Él merece Él merece Lo Gloria al Creador Todo con unánime voz Él merece él Mas Gloria al Creador Amén